También el presidente de Ecuador, Rafael Correa, está interviniendo en este evento. Queridos campesinos, pueblos ancestrales, Cochabamba, Quichua, Yactatacán, Nashu, Hatun Saludami, Mashicuna, Huauquicuna, Panicuna, Causacho Bolivia, Causacho Ñucanchi, Hatun Yacta, Un gran saludo a nuestros hermanos obreros, a los trabajadores petroleros, a los trabajadores mineros, a los soldados de Bolivia y de la patria grande, a los policías, a la fuerza pública. Un gran abrazo a las delegaciones que han acudido a este llamado, no es Rafael Correa, de los estados soberanos de nuestra América. Aquí están, delegaciones de Venezuela, presidida por ese entrañable compañero, hermano, amigo, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está la delegación de Uruguay, presidida por Pepe Mujica, su presidente. Está en vuelo nuestra querida compañera Cristina Fernández de Kirchner. Está la representación de Brasil, el gran Brasil, presidida por Marco Aurelio, asesor de Lula y Hora de Dilma. Personalmente hablé con Dilma, cómo hubiera querido estar aquí, pero me dijo que lamentablemente las circunstancias internas, todos lo sabemos, todos sabemos lo que está pasando en Brasil, no le permitían viajar en estos momentos. Y aquí una reflexión, hermanas y hermanos, valga la oportunidad. Es lo que se llama muchas veces la tragedia, la proximidad. Le ha pasado Evo, cuánto ha progresado Bolivia, cuánto ha recuperado sus recursos, cuánto ha mejorado sus cuentas fiscales, su producto interno bruto, su ingreso per cápita, pero muchos de los grupos que deberían ser los primeros en reconocer esas mejoras en salario, en condiciones laborales, en servicios, etcétera, son los que exigen todo y ya. Y esa es la mejor manera de ser funcionales al pasado, a la derecha, pidiéndolo imposible, compañeros. Hay que estar muy atentos, lo mismo a los hermanos de Brasil. ¿Cuánto ha avanzado Brasil en estos 10 años de gobierno del partido de los trabajadores, con los trabajadores, para los trabajadores, con nuestro queridísimo Lula da Silva y ahora con Dilma Rousseff? Pero se les exige todo y ya. Y esa es la mejor manera, insisto, de ser funcionales a la derecha, a los poderes fácticos, a lo mismo de siempre. Perdonen que ponga el ejemplo de Ecuador, pero me emociona mucho ver pueblos ancestrales al lado de los compañeros mineros, de los compañeros petroleros. Tal vez no hay gobierno en el mundo que haya hecho más por la Pachamama, a tal punto que somos la primera constitución, tenemos la primera constitución de la historia humanidad, que da derechos a la naturaleza, pero nos exigen cada vez más todo y ya, cosas imposibles o indeseables, o ambas. Y nos dicen que muchas veces hay que anteponer los derechos de naturaleza, los derechos humanos, el derecho a vivir bien, al suma causai, a superar la pobreza, para lo cual necesitamos una explotación responsable de nuestros recursos naturales no renovables, como petróleo, como nuestro oro, como nuestra minería. Ojalá reflexionemos, que exigiendo todo y ya, es la mejor manera de servir al pasado, de servir a los poderes fácticos, de servir a lo mismo de siempre. Nuestra solidaridad, querido Marco Aurelio, con la compañera, es extraordinaria, mujer latinoamericana que nos orgullece a todas y a todos, Vilma Rousseff. Un abrazo al gabinete del presidente Evo Morales, y a todos los que nos siguen por los medios de la comunicación. Escuchen estas palabras, Palabras hermosísimas de uno de los documentos más maravillosos creados por la humanidad. Cito, Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¡Qué hermosas palabras! ¿Saben de dónde son estas palabras? De la declaración de independencia de Estados Unidos. Hoy se celebra un año más de esa independencia. ¿Y saben quién las escribió? Un extraordinario norteamericano. Y cuidado, que los pueblos no son nuestros enemigos. Yo he escuchado en Kichu hasta decir, mueran los yanquis. No, vivan los pueblos del mundo, viva la hermandad, viva la paz en nuestro planeta, compañeros. Ese debe ser nuestro mensaje. Pero en igualdad, con horizontalidad, sin doble moral, sin sumisión, sin sometimientos. Thomas Jefferson, padre fundador de los Estados Unidos, luego presidente de los Estados Unidos. Pero ¿saben qué? Esa persona que escribía esto, uno de los principales que hizo este documento tan bello, que todos los hombres somos creados iguales, con derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad, poseía 200 esclavos. Era esclavista. Es que Thomas Jefferson era un mentiroso, de ninguna manera. Pero ni siquiera se le ocurría que los negros eran seres humanos, que tenían los mismos derechos. Qué pena que más de 200 años después se siga pensando lo mismo. Que lo que ellos sería inadmisible para ellos, que se los quitaran, su libertad, sus derechos civiles, pretendan quitárselos a los demás. Se declaró la independencia, 1776, pero sólo un siglo después se abolió la esclavitud. ¿Se imagina? Independencia de qué. Independencia para los blancos, para los ricos, para los prósperos. Los negros siguieron un siglo esclavos. Y tuvo que soportar una guerra civil, Abraham Lincoln, para abolir esa esclavitud. Si hubiera perdido esa guerra, Estados Unidos estaría partido en dos. Y probablemente fuera considerado el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Eso es lo que muchas veces no entiende el pueblo norteamericano. Pero que para comprender los procesos que está viviendo nuestra América, el marco adecuado no es considerar al Estados Unidos de hoy tan próspero, con tantos derechos, con tanta igualdad, al menos formal, en leyes, a su interior. Un cuadro más adecuado es esa lucha por la libertad de los esclavos que costó hasta una guerra civil. Que se entienda que aquí en América Latina estamos en lucha por la liberación, la liberación de la pobreza, la liberación del colonialismo, neocolonialismo, del vasallaje que se nos quiere imponer. Y tuvo que pasar un siglo más, un siglo adicional, para que los negros tuvieran los mismos derechos, al menos formalmente, que los blancos. Y se la llama la democracia más antigua del mundo. ¿Para quién? ¿Para quiénes? Si América Latina volvió mucho más temprano la esclavitud y sólo en la década de los 60, finales de los 60 del siglo pasado, es que los negros tuvieron igualdad de derechos en Estados Unidos. ¿Por qué cuento esto? Primero, porque hoy se celebra un aniversario más de la independencia. Saludo, saludo fraterno al pueblo norteamericano. Rechacemos las políticas imperialistas, las políticas neocolonialistas, pero jamás rechacemos a los pueblos, los pueblos del planeta, debemos ser hermanos, compañeros. ¿Pero por qué reseño esto? Historia. Porque qué pena que dos siglos después se siga teniendo esa doble moral, consciente o inconscientemente, se siga teniendo ese doble estándar. ¿Qué hubiera pasado si fuera Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, los que hubiéramos espiado a nuestros ciudadanos y a otros países soberanos? ¿Qué hubiera pasado, compañeros? ¿Ya no estaríamos acaso hasta invadidos, hasta enjuiciados en la Corte Penal Internacional? Pero como hoy lo hizo la mayor potencia del planeta, el caso de espionaje más grande de la historia y la humanidad, prácticamente no pasa absolutamente nada. No sólo aquello, sino que con toda su maquinaria de poder, sobre todo ese poder mediático, capitalista, especialista en destruir verdades, en desviar la atención, el alma más letal tal vez que se ha creado en la historia y en la humanidad. No hay ejército que pueda invadir el planeta entero. la desinformación, la manipulación de la prensa capitalista, si lo puede hacer. Ahora resulta que el malvado es ese joven de 29 años, Edward Snowden. Y los países que cometieron los salidas de recibirlo, como China, Rusia, o de aceptar su solicitud, receptar, ni siquiera aceptar, su solicitud de asilo. Ya basta, compañeros. El asilo es un derecho humano estipulado en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El asilo es una atribución soberana de un Estado contemplado en la Carta de Naciones Unidas en el derecho interamericano y a tener una sola moral sin recibir una solicitud de asilo en un acto hostil contra determinado país. ¿Cuánta hostilidad entonces de Estados Unidos hacia nuestra América nos acaban de negar por tercera ocasión la extradición de asilados, prófugos de la justicia, sin pasaporte y condenados banqueros que quebraron a nuestro país? Ya basta la doble moral para avanzar en un mundo donde la justicia no solo sea la conveniencia el más fuerte, a buscar la verdad una sola moral, no la moral a conveniencia compatriotas. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido Ecuador, Bolivia, Venezuela la que hubiera impedido el paso del avión del presidente de los Estados Unidos, del presidente de algún país europeo, pese a que ya se lo había concedido por sospechas con sospechas y sospechas eso es imposible de acuerdo al derecho internacional que lo haya hecho aterrizar de emergencia que el piloto se haya tenido que comunicar con el aeropuerto de Viena diciendo tengo un problema técnico me estoy quedando sin combustible denme permiso para aterrizar de emergencia y que haya tenido que esperar 13 horas en ese aeropuerto para volver ese jefe de Estado a su patria. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido un casus belli ese es un latinismo para decir causa de guerra no hubieran invadido bombardeado nuevamente la doble moral como la hace el poder creen que no pasa nada pues sí pasa aquí estamos los pueblos de nuestra América diciendo que no vamos a soportar más abusos más arbitrariedad más destrucción al derecho internacional más doble moral lo que ha pasado con el hermano Evo Morales lo que ha pasado con Bolivia ha pasado con todo latinoamericano con toda latinoamericana digno dignos es destrozar la carta fundacional de las Naciones Unidas que dice que todos los estados deben buscar la amistad entre ellos que dice que todos los estados de buena fe deben hacer respetar los principios constitucionales de esas Naciones Unidas lo que ha pasado destroza el derecho internacional con su etudinario ¿quién va a responder? ¿cómo van a responder? todo nuestro apoyo querido por eso estamos aquí para respaldar a Bolivia en su justa exigencia de explicaciones y de disculpas por este atentado esta agresión a la soberanía de Bolivia a la inviolabilidad de los aviones presidenciales de los jefes de Estado y que es una agresión insisto a toda nuestra América por eso estamos aquí esta tarde compañeros pero no ha sido fácil llegar no se ha podido hacer lo que se llama una cumbre de presidentes de UNASUR tenemos una reunión de presidentes pero no una cumbre porque los estatutos hechos por la burocracia y estábamos conversando Nicolás y te acuerdas muy bien en aquella reunión en Brasil y en el 2008 cuando se crea UNASUR yo iba a regresar a Ecuador sin firmar el tratado constitutivo ¿por qué? porque lo dije ese momento ese estatuto hecho por burócratas va a servir para que no se haga nada por ejemplo para tener una cumbre de presidentes se requiere el consenso de todos los miembros y hubo países que se opusieron bloquearon esta cumbre de presidentes compatriotas y yo me pregunto si UNASUR no responde a esto que no tiene que ver con derecha izquierda arriba o abajo tiene que ver con principios fundamentales del derecho internacional ¿a qué respondemos? o nos graduamos de colonias o nos perennizamos perpetuamos como estados libres dignos independientes soberanos como son nuestros pueblos compatriotas en todo caso no pudieron impedir la reunión de presidentes y nuevamente todo nuestro respaldo a nuestra querida Bolivia lo que es con Bolivia es con todos compatriotas para finalizar yo no estoy de acuerdo que esta es una cumbre de desagravio con todo respeto Evo tú no has sido agraviado nadie tiene que desagraviarte tú has sido enaltecido una injusticia más un abuso más que revela que el orden mundial no solo es injusto es inmoral no se está en favor de la justicia en función de la justicia en función del derecho en función de la verdad sino en función de la fuerza ese es el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI cambiar ese orden mundial inmoral lo que tienen que ser desagraviados son esas autoridades europeas serviles que se prestaron a tamaño abuso y que en lugar de defender a sus pueblos a sus países que también han sido espiados agenciosamente atienden y obedecen ni siquiera probablemente las órdenes de un gobierno sino las órdenes de agencias de inteligencia nadie tiene que desagraviar a Bolivia a Evo Morales esto lo ha enaltecido tu posición digna frontal inclaudicable y en eso querido Evo querida Bolivia tienen el apoyo de Ecuador de Venezuela de Brasil de Uruguay de Argentina de la patria grande juntos hasta la victoria siempre compatriotas aquí estamos los pueblos de América diciendo que no vamos a soportar más doble moral ha dicho el primer mandatario ecuatoriano Rafael Correa presente en esta reunión que se realiza en Bolivia y en este momento en el Coliseo de la Cormilla en Cochabamba previo a la reunión de mandatarios de la UNASUR que estarán analizando y apoyando una vez más al presidente Evo Morales luego de lo acontecido que no le permitió aterrizar con su avión en países como Francia Portugal y que luego fue negado también ese permiso por Italia y también España continuamos entonces el presidente de Ecuador agradeció a los mandatarios que se unieron a este llamado de unidad y comentó que la presidenta de Brasil Dilma Rousseff justificó su ausencia por la coyuntura que vive el país su país manifestó su apoyo eso sí y a la vez envió el respaldo de parte de los países de la UNASUR por los momentos que vive también este país reclamó a Estados Unidos no respetar los procesos que vive nuestra América y que se entienda dijo claramente que los pueblos de América Latina están en lucha por la liberación de la pobreza del colonialismo del vasallaje que no nos van a imponer esas prácticas he dicho el primer mandatario ecuatoriano en esta reunión en este evento que reúne a trabajadores